¿Qué tal? Vamos a hablar ahora de cirugía de glaucoma. Vamos a hablar de MIX, trabeculestomía e implante filtrante. No vamos a hablar tan directamente sobre la técnica, sino de cosas que podemos hacer para mejorar su rendimiento y también cómo debemos entender cada una de las cirugías y en qué momento ésta se debe implantear. Estas son mis discusiones financieras, no hay conflicto de interés, por lo tanto partimos con el tema directamente. Este es un estudio realizado entre el año 2007 y 2014 que muestran que los pacientes con glaucoma al momento de fallecer, el 42% de ellos tiene ceguera unilateral. Y si miramos los mismos datos, el 15% de ellos está legalmente ciego de ambos ojos y pasan en promedio 2.5 años en esa condición. Si uno mira las cifras, es llamativo, a pesar de todas las mejoras que hemos tenido en las herramientas, tanto de diagnóstico como de tratamiento, que estemos ahí. Por lo tanto, esto nos obliga a tratar de hacer y de mejorar y de buscar optimizar las soluciones para nuestros pacientes. Y esto se debe, en parte yo creo, al algoritmo clásico del tratamiento de glaucoma que estamos viendo acá, en que se partía con medicamentos y láser en los pacientes con glaucoma leve y se llegaba a la traepolectomía y los tubos de drenaje en los pacientes con glaucoma grave. Pero hay un sector intermedio aquí que son los pacientes con glaucoma moderados, en que los medicamentos, por un lado, y la cirugía, por el otro, no son las mejores soluciones. Este esquema tenía limitaciones. ¿Y en qué estado dado esto? Primero, por los medicamentos. Sabemos que cuando nosotros agregamos un tercero o un cuarto medicamento, si bien se obtiene un efecto bueno en bajar la presión al comienzo, al cabo de un año alrededor de un 14% de los pacientes mantienen este efecto. Si uno mira a esos mismos pacientes, en dos años, más o menos el 40% ha llegado a cirugía filtrante. Por lo tanto, en muchos pacientes el tratamiento médico se está quedando corto. Y por el otro lado, cuando uno mira las complicaciones y la sobrevida, tanto de los tubos como de la traepolectomía, el tratamiento quirúrgico tradicional también para muchos pacientes era demasiado. Había que poner en la balanza las dos cosas y a veces eso retrasaba la indicación. Y ahí es donde entra a jugar en los últimos años la cirugía de facomulsificación. La cirugía de facomulsificación hoy en día es una herramienta fundamental para el tratamiento del glaucoma, como vamos a ir viendo, dado fundamentalmente por sus características. Primero, su temporalidad tiene una influencia en el pronóstico. Siempre es mejor hacer la faco antes. Cuando usted tiene un paciente que le hizo una faco y le hace una traepolectomía, el resultado de la traepolectomía es igual que en los pacientes fáquicos, pero tiene una ventaja, que el manejo de las complicaciones es mucho más fácil en los pacientes que están pseudofágicos. Por otro lado, cuando uno hace una traepolectomía en un paciente fáquico, entre un 30 y un 50% de sus pacientes van a ser catarata, visualmente significativa en un plazo de 5 años. Y si a un paciente que tiene una traepolectomía lo tenemos que operar de catarata, eso va a aumentar el riesgo de falla. Por lo tanto, en todas las situaciones que plantea, digamos, hacer la faco antes es influencia en forma positiva el pronóstico de las cirugías futuras y del tratamiento en esos pacientes. Segundo, disminuye la vida. Durante mucho tiempo se dijo que en el glaucoma la cirugía catarata bajaba la presión solamente un par de milímetros por uno o dos años, pero se ha visto últimamente que esta baja es significativa y se observa en pacientes incluso hasta 10 años después de la cirugía, siendo proporcional a la presión que tenían antes de operarse. O sea, los pacientes que tenían presiones más altas, en ellos se obtienen disminuciones de presiones importantes, 7-8 milímetros de mercurio. Si miramos el caso de los glaucoma por cero angulares, es aún más importante su efecto. De hecho, la faco y la faco trabe, en los pacientes que están controlados médicamente y llegan a la cirugía, controlan la presión de igual forma. Cuando el paciente no está controlado médicamente y se opera de faco, agregarle una trabe solamente adiciona 2 milímetros extra de reducción de presión. Por lo tanto, uno está tentado a hacer solamente la faco, hacer un inciniculisis si corresponde, y asociar a algún otro procedimiento menor o pensar en usar un medicamento y así no exponer al paciente la necesidad de una cirugía, digamos, tradicional, por lo que habíamos conversado previamente. Y la tercera gracia que diría que es la más importante es que la faco permite asociar procedimientos. Entre ellos sabemos y conocemos del ICP, la endociclofotocoagulación, y los MIX, los cuales me voy a referir ahora en forma más detallada. Por lo tanto, aquí la cosa es no dilatar la cirugía catarata, al contrario, tratar de hacer una cirugía catarata lo más precoz posible en los pacientes que tienen glaucoma. El concepto de MIX surge en el año 2012, esos dos autores, Adi Saeb y Aik Ahmed, que lo publican en el School of Nocturnal Thermology y hablan de una cirugía que sabe interno, con un trauma mínimo eficaz, rápida recuperación, pero lo más importante, un alto perfil de seguridad, lo que viene a llenar un vacío de la cirugía en los pacientes que tienen enfermedades que están partiendo. Los procedimientos al comienzo fueron enfocados al canal de Schlem y el resultado que se obtenía en disminución de presión era alrededor de llegar a los 15 milímetros de la curva. Por lo tanto, su indicación era en los pacientes, como vimos, con glaucomas leves a moderados. El primero que se aprobó, digamos, por la FDA, fue la ISTEN, que mostraba una deproducción de presión entre 5 y 6 milímetros entre su seguimiento y también mostró que mientras más ISTEN uno usa, la disminución de presión es menor. O sea, usar 2 ISTEN produce disminución de presión mayor que usar 1 y usar 3 anda mejor que usar 2. Probablemente esto sea por la anatomía de los Schlem que ustedes saben que en el 20% de los casos es discontinuo y por lo tanto eso haría necesitar, digamos, más de 1. Y el otro dispositivo es el ADIDRUS, del cual van a empezar a escuchar ahora bastante, puesto que el laboratorio Alcon compró a Ivantis AIDRUS y ya va a empezar a, probablemente en los próximos años, meses, a desarrollar estudios a nivel local para empezar a después a distribuirlo y vamos a tenerlo disponible para otro espacio. ¿Cuál es la gracia de este dispositivo? Que tiene 3 mecanismos potenciales. Uno, el primero es la comunicación a través del BILLET entre la cámara anterior y el Schlem. Lo segundo, dado que es un sistema de andamiaje que abre y evita el colapso del Schlem, permite la comunicación directa con los colectores. Y el tercer mecanismo que es el más interesante, digamos, que es que al mantener dilatado el Schlem evita el colapso y la herniación del endotelio del canal hacia los colectores. Eso ocurre en los pacientes con glaucoma. El aumento de la presión hace que el endotelio se hernié hacia los colectores y eso, después de un tiempo, hace que se transforme en una cosa crónica con fibrosis y cambios, digamos, estructurales que hace que los pacientes que tienen glaucomas avanzados, los pacientes que tienen una enfermedad de larga evolución, con mucha probabilidad, el resultado de estos mix que van hacia el canal de Schlem no van a ser tan buenos, puesto que, para que esto funcione, requiere que el sistema de colector esté en buenas condiciones. Si quieren saber más de los resultados, el AIDUS está estudiado, digamos, en extenso, prontamente van a ser los resultados de cinco años de seguimiento de los pacientes operados, pueden revisar esta, digamos, revisión de Cochrane sobre el AIDUS que hizo el doctor Francisco Tarrad y que se publicó el año 2020. Este resultado modesto creó por parte de los detectores el concepto de mix en el cual se, digamos, de alguna forma se burlan de la cirugía hablando de cirugía de la coma mínimamente efectiva. Pero este es un concepto que está errado porque el problema es que ellos comparan los mix que van al canal de Schlem con la trabeculectomía y los resultados que uno espera obtener no son los de la trabeculectomía, son resultados, como vimos, de disminución de la presión que es modesta pero significativa, pero con mayor importancia, mejor la calidad de vida disminuyendo el uso de medicamentos que es una cosa que uno de repente envía a los pacientes con glaucoma que es la causa fundamental por la cual ellos abandonan el tratamiento y el seguimiento. Y al tener la cirugía de FACO, como les decía brevemente, mejor el pronóstico de cirugía filtrante de hecho, al tener una mejor, una mayor y una más segura capacidad de manejar la complicación. Hay que pensar que el Schlem no es un sistema de tuberías como se ve acá, no es una cosa inerte, al contrario, es un sistema que es activo, es un sistema vivo. Fíjense ahí cómo el canal digamos, se contrae, se dilata, al igual que la media trabecular siguiendo el ritmo de la frecuencia cardíaca. Entonces, estos mix que apuntaban al canal de Schlem que fueron los primeros para funcionar, recalco, deben tener un sistema de hernaje sin un daño avanzado. Por lo tanto, en los glaucomas como les decía avanzados, lo más probable es que no funcionen en forma óptima. Una forma de saber si esto va a funcionar o no en el momento de la cirugía es evaluar la cantidad de reflujo sanguíneo que se obtiene en el Schlem al descomprimir la cámara anterior. Cuando el reflujo sanguíneo es importante en 360 grados, uno ya tiene una idea bastante formada de que esa cirugía va a resultar bastante bien. Y los mix durante estos años también han ido cambiando. Cuando hablamos de una cirugía de interno mínicamente impasiva dirigida al canal, ahora, en esta publicación del año 2016, de estos dos actores, de estos dos doctores, digamos, en el Lecomat today, se habla de una cirugía que puede ser de interno o de externo, que puede ser o no con disección escleral y que puede tener o no manipulación de la conjuntiva. O sea, se abrió el espectro importantemente, siguiendo, sí, siempre, siempre, digamos, la premisa fundamental de la seguridad. Aquí voy a hacer una cápita, una pausa dirigida al GAT, que es una cirugía que también se hace al nivel del canal de Islam, que consiste en pintuarlo y después abrirlo en 360 grados hacia la cámara anterior. Esto partió haciéndose con ese catéter que está ahí que es un catéter iluminado que se llama I-TRAC, que se utilizó para hacer trabeculotomías, digamos, en cornes que no estaban transparentes y que la luz de la punta del catéter permitía saber dónde estaba y permitía darse cuenta cuando lograba hacer la incubación en 360 grados. Luego se pensó en hacer al interno como estamos viendo acá en estos pacientes y lo que se hace es lo que se observa que una vez que se intúa se tracciona y con eso se logra comunicar el canal de Islam en 360 grados con la cámara anterior disminuyendo de forma importante la presión. Justo limitante de esto es el costo, estamos hablando de alrededor de mil dólares por sonda, por lo cual se llevó a la implementación de una cirugía de muchísimo o ínfimo costo en comparación que es hacer la intubación con una sutura del problema de 6.0 como vemos acá. La base es la misma bajo visión geoscópica se intuba el Islam y se hace una intubación en 360 grados lo cual se logra más o menos en el 80% de los casos se recupera el segmento distal y posteriormente se tracciona de la misma forma que el iTrack y se obtiene el mismo resultado de apertura en 360 grados del Islam aquí con fines didácticos vamos a hacer la tracción bajo visión directa con neoscópica lo que va a permitir observar el momento en que se abre el Islam y se logra la comunicación fíjense ahí se ve el problema dentro del Islam incluso se ven esos procesos digamos iridianos que cruzan por delante del Islam y van a ver cómo al efecto de la tracción se abre ampliamente y esas adherencias que uno observa ahí se rompen también al producto de la tracción aquí empezamos a traccionar fíjense cómo se abre y se rompe y se comunica y se evita y se digamos soluciona el problema anatómico de estos pacientes con excelentes resultados luego de ver los resultados en niños este doctor que es el doctor David Engrober usted cuando busque en literatura de cárter encontrar su nombre prácticamente en todas las publicaciones lo empezó a hacer en adultos como ven ahí donde se logra el mismo efecto la intubación y la apertura en 360 grados de lesión luego se vio que en los pacientes adultos a diferencia de los niños aunque el problema del canal es esa obstrucción con ese tejido en los 360 grados en adultos es suficiente muchas veces intubar 180 grados lo que es súper bueno pensando en la aparición de IFEMA que es la complicación más frecuente que es alrededor de un 30% puesto que tratando 180 grados con lo cual se obtiene el mismo efecto en adultos que en los 360 grados y es un potencial mejorado digamos perfil de seguro en este sentido también esta otra innovación que es el dual blade que lo que hace es retirar el tejido como ven ahí con ese tejido especial comunicando la malla trabecular comunicando directamente el SLAM a los colectores que son esos agujeros que se observan dentro del canal de la industria ese es la malla trabecular se las presento recuperada de una cirugía mía luego de hacer el procedimiento del cascuk dual blade pero hoy en día los mix han evolucionado tenemos los que están dirigidos al canal de SLAM que son los clásicos digamos el AIDUS el AISTEN INJECT y el AISTEN tradicional los que van al espacio subconjuntival el CYPAS que ya no se usa el AISTEN SUPRA que lleva muchísimos años en desarrollo y todavía no sale y en lo que se está haciendo los trabajos que están apareciendo los resultados que es el BINITEC que funciona bastante bien y finalmente los que van al espacio subconjuntival como el PERSUFLO y el SEM de ALER el CYPAS a pesar de estar descontiguado que era uno de los procedimientos que se hace al nivel del espacio subconjuntival funcionaba muy bien obteniéndose presiones de una cifra un dígito pero fue retirado del mercado producto de esos problemas que tuvo los problemas que tuvo con el recuento de salud material pero este problema no es un problema inherente del STEN es un problema de la indicación de la cirugía por parte del fabricante que hablaba de dejar uno o dos anillos expuestos y lo que muestran cuando se subdividen digamos las pérdidas materiales de acuerdo de la cantidad de anillos visibles es que cuando no se ve ningún anillo como ahí la pérdida total es alrededor de 1.39% que es absolutamente comparable a los controles no cambia pero cuando quedan tres anillos visibles se produce una pérdida de un 10% por lo tanto aquí el problema no es la posibilidad del STEN sino que es la técnica quirúrgica recomendada por el fabricante yo creo que probablemente dado los buenos resultados que tenía y a esto en algún momento esto debiera volver a funcionar y por otro lado tenemos el mini-ject del laboratorio iSTART que básicamente es lo mismo la conexión de la cámara anterior con el espacio supercroyido a través de ese del STEN que es un tejido microporoso que permite la comunicación y evita que se obstruya en el cual como ven ahí lo que se hace es apuntar al ángulo inyectarlo y posteriormente posicionarlo una vez que uno logra lavar digamos esa cantidad de sangre que es súper frecuente que aparece ahí como vimos lavamos verificamos que la posición es la correcta quedando solamente la banda verde proyectada hacia la cámara anterior por lo cual los resultados muestran aparte la disminución del 40% y la versión que es súper súper bueno a los doños de seguimiento que el recuento de servicios materiales no varía tampoco en el mismo periodo lo que es muy bueno y habla de la seguridad y finalmente tenemos los que se hacen a nivel del espacio subconjunctival que son buenas noticias porque como vimos al principio los mix que van al canal de Schlem se logran disminuciones moderadas de la presión por lo cual se indican glaucomas leves moderadas pero estos mix que son los que se llaman mix formadores de ampolla se pueden utilizar en pacientes con glaucomas graves pues baja la presión en forma mucho más comparable a una traecolectomía ahora los dos son el CEN que es un procedimiento que se hace al interno en el cual se comunica como vemos aquí la cámara anterior con el espacio subconjunctival en esa en esa aguja dentro de esa cánula está el CEN la cánula atraviesa la esclera se proyecta en el espacio subconjunctival luego de rotar el visel de la aguja hacia el lado se inyecta el CEN y queda comunicado con la cámara anterior como ven ahí cuando uno sube la presión del ojo se forma una ampolla allá arriba donde está marcada con azul y eso permite la filtración por supuesto como va el espacio subconjunctival tienen las mismas complicaciones o complicaciones muy parecidas a las que se observan en la traecolectomía por lo tanto la ventaja que se obtiene en él es la disminución de la frecuencia de hipotonía puesto que el diámetro del STEN no permite una filtración importante y no permite digamos que se produzca esta complicación por otro lado tenemos el 3SFLO que es la segunda el segundo STEN que va al espacio subconjunctival el cual se aborda ab externo como ven ahí se hace un túnel con el cuchillete luego se penetra la cámara anterior con esa aguja y finalmente se implanta el STEN que es ese hacia por el túnel que está previamente hecho hacia la cámara anterior y luego se cierra la conjuntiva en una forma bastante muy parecida digamos o prácticamente igual por no decirlo a los pacientes en los cuales uno realiza una traecolectomía también este STEN pretende formar ampolla y como les decía los resultados son comparables a la de la cirugía sustante tradicional y cosa importante de decir bueno que la investigación en la osteomología está enfocada hacia eso cuando uno mira acá la proyección de crecimiento del mercado de los distintos ítems de la osteomología como los lentes ojos secos y todo el crecimiento que se espera del mercado para el año 2023 un 6% del promedio excepto los devices relacionados a la biocoma en los cuales se espera un crecimiento de un 30% por lo tanto en esto vamos a seguir viéndolo probablemente van a mejorar los diseños van a mejorar la función van a mejorar los resultados así que eso es lo que se viene en el futuro la FACO entonces es una herramienta fundamental que permite combinar ICP o MIX por lo cual se disminuye la bio ya en un rango mucho más amplio digamos mejora la calidad de vida disminuye incluso un medicamento mejora el pronóstico de una 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 y permite personalizar el tratamiento de acuerdo al nivel de un daño y a lo que queramos obtener como les decía por su efecto en los tres distintos niveles el espectro de acción del MIX se ha empleado ya tiene resultado algunos de ellos los que van en el espacio puntual y los formadores de empolla digamos son absolutamente comparables a la terapolactemía así que muy bien mi consejo en este momento es que mejoren sus habilidades y su capacidad de hacer gonioscopía intraoperatoria se puede hacer con cualquier cirugía de cataracte que ustedes realicen hacer en el final una una gonioscopía para acostumbrarse a la manipulación ver cuánta es la presión que hay que poner en la córnea para no pasarse porque yo diría que el punto limitante y lo que es más dificultoso en la curva de aprendizaje es manejar la gonioscopía para obtener una buena visión de lo que estamos haciendo una presión extra hace que la con esa plástica se se mueve y cuesta mucho ver lo más importante diría yo y lo que les va a facilitar la vida una vez que se vean enfrentados y empiecen a hacer esta cirugía es que aprendan a hacer bien y bien controlada una gonioscopía intraoperatoria ahora vamos a pasar a la terapolactemía vamos a partir con una nota que es súper interesante si ustedes leen el trabajo original del año 68 el doctor Kenz lo que él promovía era hacer una trabeculectomía como dice el nombre sacar un pedazo de trabéculo con lo cual comunicábamos directamente a través de los dos extremos el SLIM con la cámara interior que es lo que pretenden hacer los MIX mira que hecho la idea de él de hecho en el trabajo original consideraban los pacientes que hubo creo que hubo seis pacientes que formaban una ampolla como fracaso de tratamiento porque ellos pretendían que esto cerrara completamente y el aumento de la aplicación se produjera a través de la comunicación del SLIM con la cámara anterior ¿Cuál es la mejor trabe? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer la mejor trabe la que no se complique y la que no falle ese es el concepto que tenemos que tener y para allá tenemos que apuntar nuestros esfuerzos en realizar una buena trabeculectomía ¿por qué? Bueno el principal problema de trabeculectomía es su falla de hablar a cinco años de seguimiento entre 40 y 50% de falla eso es lo que muestran los trabajos digamos a cruz de la literatura y eso es un número que no es muy bonito en realidad los cirujanos de glaucoma y yo puedo dar fe de ello los resultados son mejores puesto que tienen una técnica mucho más depurada y están haciendo las cosas digamos más que están apareciendo y más actualizadas pero cuando se toman los resultados generales esa es la cifra de falla a los 5 a los 46.9% que es alta y eso es malo si ustedes miran acá esto es un análisis muy antiguo hecho por PENCO en que muestran el costo-beneficio de las distintas formas de tratamiento lo mayor costo-beneficio es hacer una trabeculectomía que funcione que no se complique que no tenga problemas futuros que no desarrolle emplevit que es una trabeculectomía con una ampolla bien hecha bien vascularizada posterior difusa etc ese tiene un costo en 22.5 de seguimiento de 6.700 dólares el tratamiento habitual que hace uno porque eso de lograr esa cosa esa trabeculectomía perfecta es difícil lo que se hace habitualmente en la práctica es el tratamiento medicamentoso y con láser eso tiene un costo de 16.385 dólares en 22.5 en seguimiento pero cuando uno mira cuál es lo peor lo peor que puede pasar lo más caro lo que tiene el peor costo-beneficio es hacer una trabeculectomía que no funcione y que falle ese tiene un costo de 18.500 dólares en seguimiento es lo más caro lo que anda peor una trabeculectomía mala es la peor inversión desde el punto de vista de la salud por lo tanto tenemos que aprender a hacer y a pensar en los factores que la pueden hacer fallar y aquí se parte por donde donde hacer el flap el flap se puede hacer de dos formas base formix que es el que se ve arriba y la base limbo que es el que se ve abajo yo al comienzo partí con base formix después me cambié durante un tiempo corto a base limbo y luego volví hace 15 16 años a base formix porque pienso que es la que funciona mejor ¿cuál es la evidencia? bueno la evidencia mirando acá como por los tipos de estudio por los resultados muestra que ambas son comparables no se inclinan resultados de presión hacia ninguno de los dos lados pero en esta revisión sistemática de Cochrane lo que se ve es que hay una diferencia significativa en el riesgo posoperatorio de cámara anterior al estado el cual está aumentado en el grupo de base limbo yo creo que ese hecho por si solo si todos los otros factores son iguales digamos justifica inclinarse hacia esa forma de hacer el flap eso es lo que creo una ampolla que tenga una expresión correcta difusa no adelgazada que no provoque desestesia todo bien y para eso yo les voy a mostrar aquí cinco cosas que uno puede hacer que normalmente se habla pero no se habla tanto vamos a partir con el momento de la cirugía que trata que ya la hemos conversado en el cual vemos que la FACO baja la presión disminuye el riesgo de falla de la trabe y tiene por un mejor manejo potencial de las complicaciones y permite hacer procedimientos por lo tanto aquí lo importante es no dilatar la cirugía que trata y hacer una FACO pecosa vengan paciente tenga que tratar operar la preparación de la conjuntiva es importante meterse en la cabecita que el 59% de los pacientes tienen enfermedad de superficie ocular o sea tres quintos de los pacientes tienen problemas de superficie por lo tanto es muy importante manejar la superficie antes de la cirugía pensando incluso que un 27% de los pacientes tienen enfermedad de superficie severa o grave en realidad como se debe decir por eso hay que hacer un protocolo de manejo preparatorio de la cirugía que dependiendo de que el paciente tenga alergia ojo seco enfermedad digamos que la glándula de mi gomio este es un esquema que yo tengo que se los puedo pasar pero lo importante es tener el concepto que hay que preparar el ojo antes de la cirugía para mejorar el resultado hacer la triaculectomía en un paciente que tenga la conjunctiva inflamada roja irritada los resultados por supuesto no van a ser tan buenos en un paciente que tenga la conjunctiva desinflamada blanca y sin signos de aplicación el uso de esteroides como sabemos los esteroides actúan a distintos niveles en la parte inflamatoria y de ciclización los esteroides se ven usar por lo menos usarlos al comienzo cada dos horas para prevenir la proliferación de fibroblastos y después disminuirlo en forma paulatina por un periodo no menor de tres meses esto está demostrado y está probado que mejora el pronóstico de la cirugía glándula como no tenemos que temer a los corticoides otro punto aquí es que si el paciente está operado de catarata no vamos a tener el riesgo que los esteroides hacen la cirugía de catarata otra cosa que nos suma al hecho de tratar de hacer la cirugía que trata lo más precoz posible de los pacientes de todas formas idealmente antes de indicarles la tránsula el tratamiento del dolor esto es una cosa relativamente nueva durante muchos años nosotros como médicos sabemos que la inflamación provoca dolor pero desde alrededor de los años 80 ya se empezó a hablar y alrededor del año 2000 se empezó a ver que el dolor también puede el dolor puede provocar inflamación y ese concepto es importante de manejarlo los antiinflamatorios no esteroidal estómicos disminuyen el dolor disminuyen la respuesta inflamatoria por lo tanto mi recomendación es usar lo que funciona mejor para mí es que tránsula tópico al 0,4 tres veces al día y la otra cosa muy importante es enterrar las suturas enterrar las suturas no dejar cabos libres esos cabos van a rozar por lo que van a provocar dolor y van a aumentar la inflamación por lo tanto debemos hacer un manejo combinando los antiinflamatorios nuestros estómicos y el manejo cuidadoso de las suturas y de toda cosa que pueda provocar inflamación lo que yo uso es este esquema hay un ketrolaco sublingual que es muy bueno que se llama un ketrolaco de 30 miligramos viene en la caja creo que trae 5 yo le recomiendo a los pacientes que empiecen a usarlo el día antes de la cirugía se usa solamente una vez al día como les decía sublingual y una vez operado empezar a utilizar ketrolaco tópico al 0,4 tres veces al día con lo cual disminuye el dolor y disminuye potencialmente la inflamación trate el dolor es importante tratar el dolor los pacientes con dolor se van a inflamar más y los resultados van a inflamar y lo otro es el uso de la bactil la bactil lo que hace es bloquear digamos la fibrosis vía angiogénesis y también a través de un efecto directo de la actividad de la fibrola y en la doctora Indio Salmos de Mérgica que es la que más ha publicado acerca del tema y que muestra que sus resultados con el uso de abastil es tan efectivo como usar mitomicil pero lo interesante es que la combinación de las dos cosas la combinación de usar mitomicil y abastil es aún más efectiva que cada uno por sí solo ¿cómo se hace? se usa la misma dosis de inducción de intravita de 0,125 de abastil en la cámara anterior a través de la paracentesis cuando uno termina la cirugía esto mejora la tasa de éxito disminuye la necesidad de usar nidin posoperatorio y sostiene una ampolla menos vascularizada por lo tanto use abastil para mejorar su resultado en la cirugía de traves coletor ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? acordarse preparar la conjuntiva el porcentaje importante de pacientes 60% de la conjuntiva está enferma hay que prepararla para el resultado tratar y prevenir el dolor para disminuir la inflamación uso racional de esteroides no cortarlo rápidamente ir muy lento disminuyéndolo durante periodos largos de tiempo uso de anti-VEF y no retrasar o tratar de hacer lo más precoz posible la cirugía y la tarata esa es una ampolla que no queremos tener una ampolla abascular adelgazada que probablemente tenga un poquito de lítimo o de filtración porque con ella vamos a obtener mucha mayor probabilidad de complicación durante mucho tiempo aquí están las demostrías que yo he mostrado digamos cómo tratar de hacer la aplicación de la nitemicina ser cuidadoso limpiar los bordes mientras actuar lavar propiosamente etcétera pero eso ya cambió porque hace varios años estoy usando la inyección directa de nitemicina subinterteronial a subperceptival en dosis de 0,1 ml al 0,2 2% combinada con 0,1 ml de diacaina ¿por qué? cuando uno usa una empoca con nitemicina la cantidad de nitemicina que uno entrega digamos finalmente en el sitio operatorio varía mucho ahí tiene una variación de 10 veces entre 1,9 y 17,3 microgramos en cambio cuando uno usa una inyección intatero subperceptival de nitemicina lo que se obtiene es una dosis fija la misma dosis para todos los pacientes con lo cual va a permitir un control mucho más adecuado ¿qué es lo que muestra la evidencia? muestra que la disminución del ativo es absolutamente comparable utilizando esposas o inyecciones pero y esto es lo importante la morfología de las ampollas es más favorable cuando se usa la infección intrateno de nitemicina uses inyecciones de nitemicina subperceptividad para mejorar las ampollas ¿por qué esto es importante? por esto esto es una revisión muy buena si lo quieren ver sobre las infecciones de la ampolla las que son una realidad y se ven en los pacientes que se someten a cirugía así que todo lo que nos ayuda a disminuir esto es muy importante ahora vamos a hablar finalmente de los tubos consideren que hay dos tipos dos familias que se comportan distinto que son los tubos no volvulados y los tubos valvulados los volvulados en la media es el típico y los no volvulados en el verbet y ¿qué los diferencia? bueno los diferencia varias cosas como están acá que son los factores que tiene la filtración la superficie del plato el diseño el grosor de la cápsula la superficie del plato no se sabe cuál es el tamaño ideal algo entre 300 y 850 milímetros cuadrados probablemente en cuanto al diseño hay diferencias que se comprueban con estudios prospectivos que han hecho y que están publicados hay los dos estudios más importantes sobre la IVIDI en el cual tuvo la suerte de participar y que recientemente fue elegido como los 100 trabajos más importantes actuales en la Ucoma y el IBC que es lo mismo que fue el análisis de los datos conjuntos de los dos trabajos se juntaron todos los pacientes todos los datos y se hizo digamos un análisis de esos datos que muestran lo mismo que muestran los trabajos por separado que el grupo de Berber tenía menor tasa de falla menor tasa de necesidad de una nueva cirugía y presión intangular más baja con menos medicamentos que el grupo de Amel la diferencia negativa es que tenía un mayor riesgo de hipotenía por el hecho de no ser intangular la otra cosa por la cual depende la filtración del reclusor de la cápsula el reclusor de la cápsula va a depender de tres cosas de la biocompatibilidad del material del plato digamos del flujo precoz porque el flujo induce fibrosis fibrosis el humor acuoso agrega la conjunctiva y hace que tenga una reacción inflamatoria y lo otro es el uso de esterol aquí ya ya la demostró hace mucho tiempo que los tubos de loquilenos andan peor que los tubos de silicona por lo tanto el material ya es prácticamente todos los implantes están hechos de silicona y con eso se evita la mayor digamos se optimiza la parte de la biocompatibilidad en cuanto al flujo que induce fibrosis lo que ocurre es que el hernaje del humor acuoso al comienzo pues el tejido está suelto y todo encima está recién operado digamos uno abre ampliamente por lo tanto la conjunctiva queda muy suelta sobre todo produce en los tubos que están abiertos en los tubos valvulados una disminución de la presión de entre las semanas uno a tres porque aumenta el hernaje del humor acuoso después producto de esta agresión del humor acuoso a la conjunctiva se produce una respuesta fibrocoliferativa y la PIO sube hasta 25 35 milímetros de mercurio que es la denominada fase hipertensiva que aparece en los tubos de hernaje y que uno debiera advertir a los pacientes y luego se observa el cambio de degenerativo lo que va haciendo que la presión disminuye y ahí interviene también como les decía el uso de los corticos vamos a ver primero los tubos calculados algunos detalles ellos filtran desde el primer día y empieza la respuesta fibrocoliferativa precoz que lleva a la fase hipertensiva como recién vimos después se sigue con una fase abascular fibrode degenerativa que comienza entre los 25 a los 46 días del postoperatorio y esto esta particular digamos esta reacción en los tubos calculados hace que se desarrolla en cápsulas gruesas por una medida de 475 micreras o sea crece una córnea sobre el plato de tubos que es bastante grueso como ustedes lo ven 475 micreras ¿cómo podemos evitar estas cosas? ¿cómo podemos evitar la fase de infección? ¿cómo podemos evitar o tratar de disminuir el grosor de esas cápsulas sobre el tubo? este trabajo es un trabajo muy interesante del doctor Pérez la doctora la doctora y el doctor en que ellos hacen inyecciones de mitomicina subconjuntival tres veces sobre el plato de la válvula de AMED al final de la cirugía a la semana y al mes sobre el plato pero atrás no sobre la válvula ya al final de la cirugía a la semana y al mes y lo que ven ellos es una reducción muy importante de la fase de infección como vemos en el gráfico de la derecha de 55% a 17% y un menor uso de medicamentos también asociados por lo tanto la recomendación aquí es usar mitomicina el esquema escrito por los doctores Pérez y colaboradores para disminuir la frecuencia y la intensidad de la fase de infección ¿por qué se usan tubos valvulados y no se usan tubos no valvulados los tubos no valvulados tienen ventajas muy importantes sobre el tubo de amén porque hay algunos pacientes que tienen ojos muy deteriorados que no pueden esperar un tiempo que recordemos que los tubos no valvulados pasan cerrados el primer mes el paciente va a estar un mes con presiones altas y hay pacientes que no van a tolerar eso y en esos pacientes está indicada la válvula de amén acordarse entonces como les decía para el manejo y la modulación de la cicatrización usar dosis altas de esteroides cada dos horas durante el primer mes e ir disminuyendo a forma paulatina hasta los tres meses no te van los corticoides como lo habíamos visto otra cosa interesante es que en estos pacientes cuando la pía empieza a subir sobre 10 milímetros de mercurio la recomendación es usar medicamentos que disminuye la producción de moracuosis específicamente la combinación de orzolamida y timolol se ha visto que la tasa de éxito es el doble y la reducción de la fase comprensiva es prácticamente tres veces utilizando este esquema acordarse que son medicamentos que disminuyen la producción de moracuosis porque cuando se hace el tratamiento con el largo de nuestra ardina el efecto digamos diferenciador tanto en el pronóstico como en la frecuencia de la fuerza comprensiva no ocurre entonces usar su presión de moracuoso donde la presión sube de los 10 milímetros de la medida y por último una cosa que hago así hace mucho tiempo sin tener ninguna evidencia era disminuir el calibre del tubo en las válvulas de AMED de la misma forma que se hace en las otras válvulas le ponía un nylon en el tubo suturaba un bicril sobre el nylon retiraba el nylon cortaba digamos dejaba el nudo del bicril y con eso el número interno del tubo era menor y eso disminuía la potencialidad de las complicaciones y también al disminuir el flujo hacía que la fase digamos la fibromoniferación o la cicatización sobre el plato fuera menor como decía era sin evidencia ahora este trabajo muestra la evidencia digamos que reduce el hacer la ligadura reduce la tasa de complicaciones por operatoria sin afectar lo más importante la tasa de éxito en cuanto a la disminución de presión o a los resultados visuales como vemos en el gráfico de la derecha digamos la diferencia entre los ligados y los no ligados es prácticamente tres veces más complicaciones en los no ligados así que mi recomendación también es restringir el lumen disminuir el flujo precoz de humor acuoso y en cuanto a los tubos no volvulados como filtran trativamente la cicatización sobre el plato es mucho menos intensa y la respuesta fibropuliferativa digamos es menor lo que lleva a la formación de cápsulas que son mucho más delgadas acuérdense que hablábamos de cápsulas de 475 micras en promedio en los pacientes con válvula de amel aquí estamos hablando de cápsulas con una grosor medio de 220 micras la dificultad de estos pacientes o lo que hay que hacer en estos pacientes y que hace que el efecto se obtenga aproximadamente al mes es que es fundamental y lo más importante en los tubos volvulados cerrar el tubo porque si ustedes no lo cierran bien va a filtrar por el tubo obviamente el humor acuoso hacia el espacio conjuntival y va a haber resistencia cero por lo tanto la presión del ojo se va a ir a cero y ahí esa es la madre de todas las complicaciones de los tubos no volvulados ¿cómo se hace? como les muestro ahí con un vitril 8-0 generalmente uno le pone un nylon yo por lo menos le pongo un nylon dentro del tubo y hago la estructura del vitril sobre ese nylon 8-0 y ese vitril que uno hace el nudo se mantiene cerrado entre 4 y 5 semanas en promedio los pacientes que seguí se lograba una se lograba la apertura a los 31 días por lo tanto se tiene que usar en pacientes que puedan resistir píos altas o normales por decirlo de alguna forma por lo menos durante 4 o 5 semanas por lo tanto la preferencia en los pacientes jóvenes con glócoma secundario o glócoma oíptico que tienen nervios que están bastante bien pero que tienen presiones altas mantener los esteroides aquí hay que usarlos en dos fases primero después de la cirugía dosis altas cada dos horas durante las primeras dos semanas disminuir y después cuando se abre el tubo empezar de nuevo con los corticoides cada dos horas por dos semanas tres semanas y empezar a bajar ¿por qué? porque es importante disminuir la inflamación producto del estímulo de la salida de número acuoso que va a provocar la inflamación de la conjuntiva no temerle los corticoides de nuevo y recordar que en estos pacientes los tubos no volvulados hay que considerar que son dos fases de su uso problema es que los pacientes mantienen presiones altas durante todo ese tiempo por lo tanto hay que mantener el tratamiento máximo durante ese tiempo y lo otro que se puede hacer como en este caso es reavivar una tratamiento previa sin usar mitomicina para que digamos dure un tiempo limitado y después solamente el efecto se obtenga a través del tubo mantener el tratamiento médico máximo nunca olvidarse de eso y un problema que es común para todos los tubos es la disminución de células endoteliales y esto lo aprendí gracias digamos a Eugenio el curso del año pasado voy a hacer una nota aquí de decir que el curso de la encoma es un curso de una altísima calidad y que se aprende mucho se conversan prácticamente todas las cosas que se están haciendo ahora como en la cresta de la ola en todo el mundo y esta es una de las cosas que se están haciendo y que muestra que en los pacientes que son pseudofágicos el lugar de implantación ideal del tubo es detrás del iris en el surco con lo cual se disminuye en forma significativa la reducción del recuento de células endoteliales entonces el paciente pseudofágico la instalación del tubo debe ser detrás del iris acoporarse que en estos pacientes el visel tiene que apuntar hacia abajo a diferencia de lo normal que uno hace con el tesoro el iris apuntar hacia arriba justamente para que el iris no se meta en el tubo aquí como el tubo está abajo aline el visel tiene que ir hacia abajo hacia el lente ¿para qué? para que el iris no se meta y no obstruye el tubo por lo tanto en los pacientes pseudofágicos la recomendación es implantar el tubo en el surco una última nota la cirugía catarata en pacientes que tienen un tubo que está funcionando no afecta el control del apido así que siéntanse libres y confiados de hacerlo conclusiones entonces supresores de humor de acuoso para disminuir el flujo precoz cuando la presión pasa de 10 cierre parcial del tubo para disminuir las tasas de complicaciones uso de mitomicila para disminuir la frecuencia de la hipertensiva al igual que el cierre parcial del tubo y el implante del tubo en el surco en pacientes pseudofágicos y acordarse si del distinto régimen de corticoides de las dos válvulas fundamentales que usamos nosotros que son las válvulas de AMER y de BER aquí está bueno muchas gracias por la atención digamos este es mi canal de youtube donde pueden ver una versión yo diría que el doble de la que acaba de dar sobre el manejo quirúrgico de glaucoma puesto que son muchos detalles que no se pueden incluir todos debido al tiempo así que ahí tienen el link se escanean en el QR van a llegar directamente a ella hay mucho más detalles sobre cirugía GATS cascú tubos etc que lo pueden revisar digamos como les digo con más detalle en muchos videos no se van explicando la cirugía paso a paso así que muchas gracias y espero que les aproveche las camees las las Gracias.